...creo yo, ahí le está dando a la pasada, y bueno, mañana, domingo, recuerden con este vuelo de las... ¡Opa! ¡Oh, my God! Esto es lucha, lo único que usted me diga, estos son atletas, deportistas haciendo rendimiento, atletas, tienen todo, todo, necesita plástico aquí el deportista. Carla, ahí está la repetición, mira nada más, el montal que se abierta, que va a dar casi a la primera fila, véala, disfrute nada más que bella, repetición.